Hola, bienvenidos a la sección de cultura y entretenimiento y los saludamos desde el lavado automotriz, el lavado de vehículos aquí en el centro comercial San Gil Plaza. Y empezamos hablando de Claro y su oficina en el centro de San Gil, diagonal al Matachito del Paracas. Y la Fundación Caminos Nativos organiza un ciclopaseo para reunir fondos destinados a los niños. El ciclopaseo se llevará a cabo en Ocamonte. La Fundación Caminos Nativos invita a la segunda versión del ciclopaseo denominado Pedalea por un Niño, que se realizará este domingo 16 de julio en el municipio de Ocamonte. Además de ser una actividad deportiva y saludable, los participantes estarán contribuyendo con una causa social denominada Pinceladas. Este 16 de julio llevaremos a cabo la segunda versión de Pedalea por un Niño, esta vez en el municipio de Ocamonte. Los invitamos a todos los amantes de las dos ruedas a que nos acompañen a pedalear por esta causa social. Este ciclopaseo tendrá dos puntos de partida con recorridos especificados de la siguiente manera. El primer punto de partida se va a llevar a cabo desde el Bella Isla, son aproximadamente 38 kilómetros de distancia del Bella Isla Ocamonte. Entonces las personas que se quieran sumar a este recorrido pueden iniciarlo desde el Bella Isla. Y por otro lado vamos a tener el segundo punto de partida que va a iniciar desde el Valle de San José, desde el Lancianato, desde el cementerio. Y de ahí cogemos ruta ya para Ocamonte. Este recorrido tiene aproximadamente 20 kilómetros de distancia. Entonces a todos los ciclistas que nos quieran acompañar, ya sea desde San Gil o desde el Valle, cordialmente invitados, súmense a esta causa social, acompáñenos a rodar por los sueños de nuestros niños. El horario de partida es a las seis y media de la mañana desde el sector Bella Isla de San Gil y a las ocho de la mañana desde el Valle de San José. Se le informa a las personas interesadas que se tienen diversos puntos de inscripción en San Gil, Socorro y Ocamonte. Para los puntos de inscripción, ese día en la madrugada habrá punto de inscripción en el Bella Isla y también en el Valle de San José. Las personas que se quieran inscribir antes lo pueden hacer en San Gil, en Zona E, en Marquilleros y en Bike Sport Gym. Y en el Socorro, en el gimnasio Trainescol. Y en Ocamonte lo pueden hacer en la alcaldía municipal. En la primera versión de Pedalea por un Niño se pudieron recolectar fondos para realizar actividades de carácter social en el municipio de Cabrera y con la realización de la segunda actividad deportiva se ayudará a financiar el proyecto denominado Pinceladas, que se llevará a cabo en la zona rural del municipio de Ocamonte. Para los ciclistas interesados, la inscripción vale 20 mil pesos. Esto incluye, tenemos tres puntos de hidratación, refrigerio, el número participante y además de esto, gracias a la vinculación de la alcaldía de Ocamonte que está apoyando esta causa, van a haber premios en efectivo y van a haber sorpresas también para los ciclistas. Recuerden que los 20 mil pesos que ustedes pagan por esa inscripción va a un fondo, a unos recursos que nos permiten a nosotras como fundación ejecutar un proyecto en el área rural. Pueden ser una, pueden ser dos veredas. Este proyecto se llama Pinceladas. Lo pueden seguir en las redes sociales que ya se está ejecutando en Cabrera, gracias a todos esos ciclistas que se unieron en la primera versión de Pedalea por un Niño. Así que, bueno, estamos mostrando resultados. Es muy importante para nosotros que ustedes se unan a esta causa y que además de pedalear y de hacer este deporte tan bonito, pues se sumen a una causa social y llevemos alegría a los niños y pintemos de color en las montañas de Santander. Invitados todos los amantes del ciclismo a pedalear este domingo 16 de julio por un Niño de Ocamonte. Hasta aquí todo en Cultura y Entretenimiento. Gracias por acompañarnos y por estar conectados con Tele Santander. ¡Gracias! 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 Gracias.